¡Hola! Hoy os traigo un nuevo vídeo que se trata sobre los pronombres. ¿Queréis verlo? Pues no os vayáis. Como todos ya sabéis, un pronombre es una palabra que sustituye a un nombre y también forman una clase de palabras con un significado fijo. En los pronombres también existen diferentes tipos, como por ejemplo, los pronombres personales, los demostrativos, los numerales indefinidos, los interrogativos y exclamativos, los posesivos y los numerales ordinales. La primera persona del singular yo, me, mi, conmigo y la del plural nosotros, nosotras, nos. La segunda persona singular tú, usted, te, ti, contigo y el plural vosotros, vosotras, ustedes, os. Tercera persona del singular él, ella, ello, le, la, lo, se, si, consigo y del plural ellos. No olvidéis que los pronombres personales tienen tres personas, la primera, la segunda y la tercera. La primera y la segunda persona sirven para indicar en singular a yo y tú y en plural a nosotros y vosotros o nosotras y vosotras. Mientras que la tercera persona sirve para indicar a ellos, ellas, él, ella, etc. Estos pronombres sustituyen a un nombre y además aportan información sobre su situación en el estado. Sirven para señalar los elementos del contexto a los que el hablante se refiere. Los pronombres numerales son aquellos pronombres que indican una cantidad aproximada, como por ejemplo, pocos. Estos pronombres van en las frases interrogación y exclamación para darle sentido y estructura a la frase. Son mío, a, os, as, tuyo y suyo. Primero, a, os, as y segundo. Espero que os haya gustado este vídeo y apoyarlo a muchísimos likes para tener el siguiente. Adiós. Adiós.